La verdad que libera a los pueblos, la verdad que ilumina conciencias, óigala en labios de Miguel Javier Mateo. Lo que está a la moda no incomoda, dice la gente. Por eso encontramos modas de sombreros, modas de zapatos, modas de vehículos, modas de peinados, modas de vestidos, modas de pantalones. Pero las modas pasan, las modas cambian y dan paso a otras modas. Pero hay gente que se queda rezagada en las modas del ayer. Y por eso usted encuentra personas de 50 y 60 años que todavía permanecen con las modas que estuvieron en boga cuando ellos tenían 10 o 15 años de edad. Las modas pasan, los artistas pasan, las cosas que están en boga pasan, pero los que sirven a Dios permanecen, porque dice la Biblia que ellos serán como el monte de Sion que no será movido. Definitivamente la gente le gusta imitar a los artistas que son del momento. Les gusta usar las cosas del momento. Los perfumes del momento. Y la gente le gusta parecerse a los líderes políticos, a los cantantes, a los empresarios, a los deportistas, pero lamentablemente la mayoría de ellos no está pendiente de parecerse a Dios. El apóstol Pablo dice en uno de sus escritos, Sed imitadores de Dios como hijos amados. Si hay una cosa que tenemos que imitar es lo bueno. Y si somos hijos de Dios, debemos imitar a Dios. No perdamos nuestro tiempo tratando de parecernos a seres mortales que se van a morir un día y van a pasar y ya no volverán a estar en moda. Tratemos de imitar a aquel que es eterno, aquel que nunca pasa. Ese es nuestro Señor Jesús. El que se parece a Él tiene asegurada la vida eterna. El que actúa como Él actuó, tiene el cielo asegurado. Recibalo y tenga vida de verdad. Miguel Javier Mateo presentó La Verdad